Esta villa marieta de mi tierra asturiana donde las olas del mar te despiertan de mañana tiene magia y tiene encanto, tiene embrujo y alegría tiene marcha por el puerto y por la calle corrida Con David Arguelles, que es el presidente de todos estos eventos. Hola David, buenos días. Muy buenas. ¿Qué me cuentas de todo esto? Pues mira, que aquí estamos otro año más, otra edición más aquí en el Recinto Ferial Luis Adaro, con la Feria del Stock. Una feria que ya lleva 27 ediciones, una feria que estamos aún siendo tantas ediciones que tiene un récord como es esta, con 82 expositores. Esperamos que las expectativas de visita sean todas las de todos los años. Estamos moviéndonos ya casi 12.000 personas más o menos en el fin de semana y esperemos que tenga esa acogida cada vez nuevamente. ¿Qué están? ¿Todos los comerciantes de Fijón? No, todos no entraríamos en el Recinto Ferial y mira que es grande. Hay gran parte del comercio de la ciudad. Lo que sí te puedo decir es que hay casi todos los sectores que puedes pensar en un comercio. Deportes calzado, niño, equipamiento del hogar, ferretería, tigas, todo. Es el Gijón que quiero y que tanto adoro, es el Gijón de mi sueño, es un tesoro. Lo llevaré muy dentro de mis entrañas. Ferretería, ópticas, todo lo que tú puedas encontrar en la ciudad también lo puedes en estos momentos. Puedes tener aquí en el Recinto Ferial de Luis Adaro, en el pabellón 5. Todo este fin de semana, de 11 de la mañana a 9 de la noche, interrumpidamente. Lo que sí te puedo decir también es que es el mismo producto que estamos teniendo en las tiendas. Es la misma calidad, pero a unos muy buenos precios que normalmente están en la tienda. No es un producto diferente, no compramos para esta feria, sino es el stock, ese sobrante que tenemos en nuestro comercio. ¿Cómo está esto que llamamos crisis? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo está? Porque siempre estuvimos en crisis. Bueno, pasa que más aguda en estos últimos años. En estos momentos yo creo que 2015 es el año, creo y pienso y eso todo parece indicar que ese año... No quiero olvidar el nunca, 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 Gijón del alma. Barrio de Cima de Villa, lleno de grandes... ...que es el año que más vamos a salir, ¿no? Y de hecho, este poco que llevamos de año parece que no es que te pueda decir que hay un aumento del consumo, que sería decirte una mentira, pero sí hay otra sensación, otra alegría, otro ligeramente optimismo entre la gente, entre la clientela, ¿no? Entonces eso espero y deseo, a lo mejor ya lo necesitamos más que sí, por eso es el deseo, que sea el 2015 el fin de la crisis. Oye, yo pasé por Gijón, yo veo los comercios, veo gente con bolsas, veo gente animada hablando, que cuando yo llegué aquí estaba, pareció que estaba un poco más triste, así te choques de la gente. Por eso, por eso, ahí va en relación con lo que yo te comentaba antes, ¿no? Parece que se mueve un poquito más, parece que está más alegre, más movimiento, pero vemos que ahora con el buen tiempo que ya parece que nos viene y que parece que sea un buen verano, pues esperemos que todo esto sirva para todavía ese movimiento que tú me acabas de comentar, que aumente y se transforme tradicional en consumo, que es lo que necesitamos en estos momentos. Bueno, esto va a salir hoy, invitamos a todo, bueno, como todo Gijón, a Asturias, a toda España, a quien sea, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene Internet es la globalización, es que puede llegar aquí o a Australia, ¿no? Oye, David, ¿te quedaría algo por decirme? No, simplemente gracias por cubrir la feria y, nada, invitar, como tú bien comentas, a todo el mundo a que venga y visite y vea el producto, la calidad y los buenos precios que nos ofrece el comercio urbano de Fajardo. Que así sea. Gracias, gracias. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. ¡Gijón del alma!